Muy buenos días familia, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Vamos de nuevo con el Project Live. Ya os enseñé unas cuantas páginas estas semanas de atrás. Os enseñé incluso la del tema de adopción, el proceso de compra de alguna de las cositas que íbamos a necesitar para Mocha. Y ya tenemos a Mocha en casa. Entre esa página y esta que estáis viendo, hay una que es de las primeras veces de Mocha. Cómo entró en casa, lo que hizo los primeros minutos, la primera tarde, que la verdad que para mí es muy especial esa página. Creo que quedó preciosa, pero aunque grabé todo el proceso, mi cámara en algún momento se apagó. Es una cámara que tiene ya muchos años, con el calor se recalienta y hubo una parte, no fue muy grande, pero una parte que no se grabó. Entonces me dio muchísima rabia la verdad no poder subirla porque para mí tenía mucho significado. Pero bueno, sí que he podido enseñarla por Instagram, por fotitos, por si queréis verla por ahí. Tiene la portada de Mocha Welcome. Y bueno, ahora ya estamos, digamos, en los primeros días de Mocha en casa. Ya adaptación total. Y como veis, va todo en blancos y en turquesas. Creo que es una página que a mí me transmite mucha relajación y mucha frescura. No sé a vosotras qué os parecerá, pero bueno, a mí me gusta mucho la combinación de colores. Esa tarjeta que veis arriba, que la tengo de portada, es del kit de Ali Edwards. Y vais a ver un montón de fotos de la interacción de Mocha con Kenzo porque el primer día fue lo más llamativo. Aparte de explorar la casa a tope, pues fueron los primeros acercamientos. Y al contrario que Oreo, que Oreo pues ya sabéis que estaba muy enfermita y su interacción con Kenzo era nula, por mucho que Kenzo hiciese, pues no hubo buen feeling entre ellos. Yo creo que porque, pues eso, Oreo estaba muy malita, lo había pasado muy mal en la calle, tenía otras experiencias en la vida y bueno, pues no estaba por la labor en ese momento de su vida tan malita de jugar ni interaccionar. Y sin embargo, Mocha, al ser un cachorrito, pues enseguida ha querido participar de los juegos de Kenzo. Entonces son las primeras fotos de cuando se van acercando uno al otro, que las hice, las compartí por Instagram. Y bueno, como veis estoy decorando con algunos chipboard y algunos enamel dots. Bueno, en realidad son pegatinas tipo Puffy, que son así bastante grandecitas. Y también he puesto alguna palabrita. Y ahora la tarjeta que estoy haciendo el journaling, pues un poco contando eso, que los primeros días, ahí la tenéis, dando vueltas por encima de mi mesa. Los primeros días que hice, los primeros, la primera mañana que amanecimos juntos, cómo fui interactuando con Kenzo, etc. Todas estas cositas que a mí me apetece documentar. Como veis tengo ahí un set de pegatinas, creo que es de Amy Tangerine, no estoy muy segura. Pero me suena que sí, por el colorido, ya no lo sé, porque lo saqué de la funda. Es de una colección que hace poquito que he salido, perdonadme si me equivoco, de diseñadora, porque esta no la tengo muy controlada. Vi este set de pegatinas en las últimas compras que hice. Y me viene muy bien porque tiene un montón de palabras, corazones, estrellas y demás de todos los colores del mundo. Y pues eso, para combinarme bien, estupendo. Pero ahora mismo no caigo de cuál es la diseñadora. Ahora estoy cogiendo de la colección Eritage de Vallejolm, esta sí que la controlo. Esta pegatina que pone familia, que queda súper bonita con esa foto de los dos. Está así como redondeada, hecha boli, me parece que es preciosa. Estoy poniendo un corazón, como veis en esa. Va a ser una decoración sencillita, lo que quiero es que destaquen las fotos sobre todo. Y un poco el significado de todo esto, ¿no? Para mí es muy especial que Moca esté aquí. Y bueno, por eso todas estas páginas son especiales para mí. ¡Gracias! 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 Como veis, sigo decorando. he puesto ahí una especie de banner para destacar un poquito lo que ponga en él para que se vea más y es una frase que es un chip o art, creo que es de estudio cálico de alguno de estos meses que como veis se me ha quedado pegada un poquito torcida y al quitarla para poder cambiarla de posición se ha quitado el cartoncito con el pegamento y he tenido que añadir el adhesivo pongo también una frase esta vez en pegatina debajo y ahora en esa tarjeta de aquí de nuevo pues contando qué cosas y qué cosas no me gustan de estos días qué cosas están siendo un poco más difíciles en la adaptación o menos en general la verdad que estoy súper feliz con ella, es súper buena, súper cariñosa se porta muy bien dentro de que es un cachorrito como siempre decimos y que como veis está trasteando todo el rato por casa como es lógico pero bueno pues está siendo una experiencia súper bonita y en esta tarjeta de aquí de nuevo voy a seguir contando un poco todo esto que ha pasado también referente a su hermanita porque Mocha tenía una hermana que se llama Bimba que yo compartí su imagen por si alguien quería adoptarla y bueno Bimba también llevaba dos meses y pico en la protectora en la tienda esperando que alguien le diese una oportunidad y finalmente os puedo decir ya con seguridad se le ha quedado una amiga ya la ha adoptado y está con ella en casa así que feliz de que ambas tengan pues un hogar y bueno sigo contándoos ahí veis como he puesto un par de pegatinas también de Eritage una de una florecita y otro un banner que es en la foto esa que veis que está Mocha con Kenzo en la lavadora que me pareció súper graciosa ahí mirándose a través de la puerta y nada voy a cuadrar un poquito como siempre las tarjetas para que no sobresalga el color naranja del otro lado esa es la parte que os digo de la página que no he podido grabar pero que como os comentaba al principio tenéis la foto en Instagram y poquita cosa más he puesto un corazoncito en esa tarjeta de la derecha no voy a añadir nada más creo que queda muy bien así es sencilla hay bastante journaling con lo cual no necesito escribir nada más y os dejo con algunas imágenes de cerca espero que os haya gustado mucho que os haya dado ideas y nada que me lo comentéis y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!